La noche del martes anterior, un joven fue asesinado a balazos dentro de un negocio de compra y venta de chatarra. El crimen fue perpetrado por delincuentes que enseguida se dieron a la fuga, pero vio el arribo de las autoridades. Este hecho de violencia ocurrió minutos antes de las 19 horas en el negocio compra y venta de chatarra El Pipo, ubicado sobre la avenida Juárez Poniente, casi esquina con la calle Lázaro Cárdenas de esta ciudad de Zamora. Al tener conocimiento del caso, al lugar se trasladaron los elementos de la policía Michoacán, quienes resguardaron la zona, mientras que los paramédicos de rescate y salvamento fueron los que confirmaron el deceso del joven Rafael C. de 26 años de edad. El área de intervención fue resguardada y posteriormente el personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen se hizo cargo de las primeras diligencias para después llevar el cadáver al semifo local para los estudios de ley, siendo ignorado hasta el momento el probable móvil del asesinato, informó Parred 113, Luzma Cervantes.